Muy bienvenidos a esta nueva edición de los cursos progresivos de baile flamenco de la Universidad de Cádiz para flamenco en red, que iniciamos hoy desde estos patios de la Escuela Superior Politécnica de Algeciras, donde vamos a iniciar el primero de nuestros capítulos. En esta ocasión hablaremos sobre la evolución del baile flamenco y, cómo no, sobre su viaje a las emociones. A lo largo y ancho de la historia del flamenco han sido muchas las personas que individualmente han aportado parte de su esencia, parte de su ser a este arte. Sin embargo, hay una cuestión fundamental cuando nos acercamos a intentar desgranar, comprender lo que es el mundo del flamenco de forma interior. El flamenco, ya hemos dicho, es el lenguaje del alma y gracias a él podemos ayudarnos también a entender nuestro entorno, a entender el mundo que nos rodea, pero también a comprendernos a nosotros mismos, a mirar un poquito más hacia adentro. Por eso hablamos del flamenco como un gran viaje a las emociones. Esto decía el poeta Khalil Gibran, en su libro El Vagabundo, en el texto La Bailarina. Cierta vez una bailarina, con sus músicos, arribó a la corte del príncipe de Vircasa y admitida en la corte, bailó ante el príncipe al son del laúd y la flauta y las cítaras. Bailó la danza de las espadas y las lanzas. Bailó la danza de las estrellas y la danza del espacio. Y por último, la danza de las flores al viento. Luego se detuvo ante el trono del príncipe y dobló su cuerpo ante él. Y el príncipe le solicitó que se acercara y le dijo, hermosa mujer, hija de la gracia y el encanto, ¿desde cuándo existe tu arte? ¿Y cómo es que dominas todos los elementos con tu ritmo y tus rimas? Y la bailarina, inclinándose nuevamente ante el príncipe, dijo, poderosa y agraciada majestad, desconozco la respuesta a tus preguntas. El alma del filósofo habita en su cabeza. El alma del poeta habita en su corazón. El alma del cantor persiste en su garganta, mas el alma de la bailarina late en todo su cuerpo. Hacemos un braseo de cintura y escuchamos guajiras de fondo. Un abrazo, pues ya os Pearce. Baja... Un abrazo, pues ya os un abrazo. Hacemos un abrazo, J contributions al dagegen. Hacemos un rato, o pitch. Un abrazo, es chavひ Condamar, PhD. Un abrazo, la cocina motivates en su marcha. Hacemos ahora un marcaje con palillos por Siguirilla para contrastarlo estéticamente con el braseo que acabamos de hacer por Guajiras. En mis años de experiencia como docente hay una constante que se repite en cada uno de los alumnos que han pasado por nuestras aulas y es la siguiente. La práctica del baile flamenco constituye un bálsamo para el cuerpo y para el alma. El ejercicio del baile es una actividad física, pero también es una manera de ahondar en el yo individual. Es una manera de desconectar también de todas aquellas constantes que nos azotan a lo largo de la vida y que nos hacen ir con prisa, nos hacen correr, nos hacen estresarnos. Cuando bailamos y estamos haciendo un ejercicio de coordinación también estamos desconectando de nuestra vida en estrés, de nuestra vida corriendo. Así es que yo les animo a que sigan bailando flamenco. Hasta el próximo capítulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!